Enrique Romero anunció que denunciará penalmente a quienes atacaron violentamente ayer a los inspectores de tránsito frente al gremio CEOC. Fue entre las 14 y las 15 cuando teníamos numerosísimas denuncias de que habían unas 35 motos estacionadas en la vereda del sindicato CEOC. Ahí se apersonan tres inspectores en una camioneta, baja uno y les dice por favor que retiren las motos de ahí porque de lo contrario vamos a llamar el camión para sacar esa moto, retirar esa moto de ahí. Y la íbamos a levantar. Salió por detrás del inspector tratando de agredirlo y empiezan a abardearlo a los tres inspectores. Estos tres inspectores cuando ven que las cosas iban a pasar a mayores llaman a los motoristas, los motoristas vienen, vienen cuatro motoristas más, pero se ven desbordados por 30, 35 individuos que estaban ahí, patoteros, que estaban en el sindicato y que agredieron al personal, empezaron a agredir al personal. Se llama el 911. Cuando aparece el 911 en vez de intervenir para disuadirlos de que no sigan en la confrontación intenta detenerlo al personal de tránsito. Del mundo al revés. Entonces, en este proceso, yo no entiendo. Ayer le presenté las quejas ardiles, me ha prometido que hoy vamos a conversar con el jefe de la regional capital, pero a la municipalidad están robando los cables de la vía pública. No rompen los semáforos, queman los transformadores. Porque, a ver, están molestos en la policía porque le hacemos multa en la Maipol 400. Le han prometido a los inspectores que le van a plantar droga cada vez que lo pillen. Cada vez que los convocamos para que intervengan, no intervienen. ¿Pudo hablar con la gente de Seoc, con Cano? Pero, ¿qué iba a hablar? Si le han reventado la cabeza a los inspectores. Están todos golpeados. Hubo un animal que agarró en una chomba, metió un ladrillo dentro, lo andaba revoleando la chomba con el ladrillo. Le robaron los celulares. Ahora vamos a hacer una denuncia penal contra el Seoc, porque supuestamente son empleados del Seoc.